El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Carchi lleva a cabo una campaña de atención médica en lugares donde el afiliado no puede acceder fácilmente a este servicio. Esta vez fue el turno para los afiliados al Seguro Social Campesino de la comunidad Cuesaca del Cantón Bolívar. Tránsito Calderón fue una de las damas de casa que recibió este servicio. Se atendió ella y de paso atendieron en el área odontológica a su pequeño nieto. Que no tenemos para ir a un médico particular, entonces aquí nos dan los remeditos que estamos enfermos, gratis. La mujer de 64 años de edad lleva apenas tres años de afiliada al Seguro Social Campesino y ya goza de los beneficios de la institución. Al año paga 30 dólares. No es mensual sino el año, claro el año. Sí está bueno, sí, sí quedó bien. La casa comunal del sector fue adecuada para brindar atención médica y medicinas a amas de casa, personas con discapacidad, campesinos y sus familiares. A veces toca pagar carrera, todo. Le digo, coger un taxi y corre para adentro. Estandole aquí cerquita, bueno, fuera. Cada rato nos hiciéramos atender. La gente acude más aquí, ¿por qué? Por la cercanía que está. Entonces llegan ellos, los médicos, con la medicina, con todo el equipamiento. Las campañas de salud finalizarán en junio, pero está previsto que se extiendan hasta finales del 2015. En la provincia del Carchi tenemos muchos discapacitados en el sector rural y ese ha sido el objetivo, lo que a nosotros nos ha motivado el realizar estas brigadas. En el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV.